qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo señores hoy quiero mostrarles cómo es un día trabajo mío en este caso en la motocicleta ya que voy a hacer un domicilio y a ir a traer una pintura de un cliente para un carro entonces me dirijo al municipio de roldanillo parceros acá llevo también unas pinturas me tocó poner una sabana y llevo una pintura acá y otra pues en el maletín en el lado en la espalda no entonces me dirijo para roldanillo aquí vamos saliendo del municipio de zarzal entonces quiero compartirles esto ese día usted es como algo muy muy natural sí para que ustedes sepan pues qué es lo que yo hago porque a veces me pierdo tanto del canal porque si a veces no me queda mucho tiempo por lo menos aquí voy a grabarles esto porque voy para roldanillo de lo contrario estoy ahí en el almacén haciendo pinturas haciendo domicilios entonces no me queda mucho tiempo entonces como les venía contando bueno aquí está el señor parado el empujo que le empujó a le puede hasta dónde dónde va a dónde va a la gala gale y en la derecha pues papi entonces vean señores aquí va a llegar al amigo que varó hasta tierra blanca más adelante el puente de roldanillo vamos a darle pie acá que colaborase hay que colaborase toca es eso ahí 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 me adelantico eso bueno lo que les contaba esto es lo que yo hago pues en el trabajo ahora pues el vídeo es mostrándole a ustedes que estoy colaborando aquí a un motociclista hay que hay que ayudar señores porque hoy nos puede tocar hoy le toca al muchacho después me toca a mí entonces hay que ayudar vamos a meterle un poquito más vamos a meterle un poquito más vamos a meterle un poquito más también así como un poquito más por qué no es menudo es una maniobra peligrosa pero pues solamente está ayudando en muchacho como ven es un trayectomo muy largo para para que él se venga pues empujando la motocicleta no lo sé yo vengo acá muchos van a decir que andamos sin espejos pero puede ser por acá siempre se maneja más que todo esto así, yo lo hago es por ayudar al motociclista, porque no podemos ser egoístas muchachos, como les venía contando, en muchas ocasiones nosotros nos podemos varar y vamos a necesitar la ayuda de alguien, entonces en esta ocasión el muchacho necesitó la ayuda mía, a pesar de que yo voy haciendo un trabajo, llevo este tarro de pintura acá, voy empujándole ahí con mucho cuidado que no me va a pelar el pie, porque la llanta está ahí, no tiene un posapié como tal, entonces estoy despegado de un tornillito, dándole ahí con el pie, y pues estaba lejos, estaba siempre lejos el muchacho, entonces lo llevo ahí hasta las afueras de Tierra Blanca, y ahí ya me dirijo para Roldanillo, entonces el vídeo se hizo un poquito largo señores, lo voy a empujar hasta donde lo voy a dejar, y ya grabo pues hasta Roldanillo, donde voy a llegar, y esto es un día de trabajo mío, ahí señores, como pasan los carros bauplados, ese puente, les cuento que ese puente lo están arreglando, ese puente ya se va de arreglo, van a cerrarlo, en estos días lo van a cerrar, o con el hueco, ya le están trabajando por debajo, este es el río Cauca, ¿y qué le pasó, parce? ¿por qué? ya que me camina, digamos, para llevar la camioneta y cae de acá, falta de gasolina, ¿o qué? no creo, y le doy pata, nosotros ya tienen la orina, le doy pata y vuelve un tren, ¿de pronto es la manguera? de pronto es la manguera, parce, cuidado con los huecos, de pronto está aplazada la manguera, entonces te llega gasolina un ratico y después queda sin gasolina, tienes que mirarle eso, aquí ese pedazo es muy malo, entonces me toca dejarlo que gire solo, y ahí ya vuelvo y le doy pie, tienes que desarmarla a ver qué es, eso, y ahí ya vuelve, Y ahí es la blota también, sí, ahí es pronto es, ¡suscríbete a la gente! ¡suscríbete a la gente! ¡hoy para Roldacho! ¡suscríbete a la gente! ¡suscríbete a la gente! ¡suscríbete a la gente! ¿Entras por esta? ¿Por donde entras? ¿Por acá? ¿Por la otra? ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien, pues? ¿Nos vemos? ¿Todo bien, papá? Bueno, señores, ahí ya le ayudé al muchacho. Estaba bastante lejos. Entonces, me disculpo con ustedes que el video se haya alargado tanto. Pero, pues, hace parte, pues, de la carretera, ¿no? Y de lo que estoy haciendo el día de hoy. Entonces, voy a entregar lo que voy a entregar. Me devuelvo, parceros. Lleguemos entonces hasta acá del video para que no se van a aburrir. Espero les haya gustado. Es un acto, pues, de corazón que se hace. Y bendiciones, señores. Buenas rutas. Nos vemos, señores. Buenas rutas. Buenas rutas.